El Centro Cultural Isidro Favela Museo Casa del Risco Les da la bienvenida a los talleres familiares a distancia El día de hoy vamos a elaborar una calaverita para pedir dulces Los materiales aparecieron en tu pantalla Marca la botella en la parte superior de la etiqueta De ahí mida 2 centímetros para marcar otro borde Procederemos a cortar con el cúter Y tendremos aquí una fajilla que utilizaremos después como manija Ya una vez que la cortamos Para quitarles los excedentes, la rebaba Y poder meterle la mano con libertad y sin ningún riesgo Vamos a lijar Lo mismo haremos con la fajilla Pinta la botella con la pintura acrílica El color dependerá de la imagen que tú quieras hacer Yo la pintaré en color blanco Y esta tira que utilizaré después como manija La pintaré en color negro Ya una vez pintada Prenderé la veladora Si eres menor de edad Pide ayuda a un adulto Calentaré la punta Calentaré la punta Con ello podré traspasar esta tira Que es de material de PET Y me va a servir como manija Recuerda Recuerda si eres menor de edad Pide ayuda a un adulto Marca cuatro puntos Los cuales nos van a servir Para poderlo colocar Con un estambre Con un hilo 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 Y quedar fija Nuestra Calaverita para pedir dulces Lo mismo hacemos del lado contrario Marcaremos Y en la misma forma Vamos a perforar Calentamos la punta Y vamos a proceder A perforar Lo mismo haremos Del lado contrario Con la misma técnica Procederemos para Marcarlo Y aprovecharemos Para poder Marcar La imagen que queremos Marcaremos Apóyate con el color negro También procede a pintarlo de negro Y ya que esté Y lo tengas pintado Con estambre Con hilo Podemos Meter Para asegurar La manija De nuestra calaverita Para pedir dulces Le damos Le damos El nudo Ya una vez Que lo pintamos Ya quedó seco Y amarramos Con estambre Con mecailo Con lo que tengas Y ya tenemos Nuestro Nuestra calaverita Para pedir dulces Puedes hacerlo En otros colores En otras formas Recuerda Convive con la familia Diviértete Nos vemos muy pronto Y a pedir dulces Hasta pronto